Hola gente sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. En el video de hoy te mostraré un preview de Farruko, Lunai, Sekiozuna el cual se llama Nadie Remix. No hay fecha confirmada de estreno. A continuación te mostraré un preview. Farruko, Lunai, Sekiozuna el cual se llama Nadie Remix. Farruko, Lunai, Sekiozuna el cual se llama Nadie Remix.